Otra norma que hay que tener en cuenta en cuanto a composición tiene que ver con las articulaciones que no se deben de cortar, cuando usted va a encuadrar una persona y no la van a encuadrar entera, entonces debe de tener cuidado en no cortar las articulaciones, debe de ser un poco más arriba o un poco más abajo, pero nunca cortarla. Porque esto da la sensación de que esa parte del cuerpo está amputada, por lo que entonces se considera un fallo estético cortar las articulaciones en la fotografía. También hay que tener en cuenta lo que es el contraste tonal, la relación entre el sujeto y el fondo. Cuando usted va a tomar una fotografía debe de tener en cuenta que el fondo debe de generar digamos el mayor contraste posible para que dicho objeto pueda ser resaltado y que no se mezcle con el fondo. También otra norma es cuando algo está en movimiento. Digamos dejar un pequeño espacio donde la persona que está viendo la fotografía pueda imaginarse que ese objeto que se está moviendo digamos va a recorrer ese espacio. Si esto no se toma en cuenta, entonces más bien va a parecer algo estático, algo que no se está moviendo. Bien, esta norma también aplica para la mirada. Hay que dejar un espacio donde la mirada pueda recorrer. Ok, son muchas las normas en cuanto a composición se refiere, así que estas son las más usadas, las más importantes y esperamos que hagan sido de su provecho. Así como también que pueda ayudarle en cuanto a su aprendizaje en lo que concierne a lo que es este fascinante mundo de la fotografía.